Toda historia tiene su final. Algunos son buenos, otros son malos, y otros son interesantes. ¿Por qué estás molesto? Tú ganaste. Acabo de matar a mi propia hermana. Yo tengo que procesar esto. Está amaneciendo. Se acabó. Es hora de pasar página. Peppa, hace un instante intentabas matarme. Parece que desde que mataste a Susie, te obsesionaste conmigo. ¿Por qué? No sé. No se puede entender a alguien que está mal de la cabeza. ¿Qué sentías realmente? ¿Sabes qué? Eso ya no importa. Ya no importa más. Tú ya estás muerta. El cielo. Está hermoso. Me transmite calma. ¿Ya lo superaste? Yo... eh... yo... te tengo una pregunta. ¿Eres real o solo un fragmento de mi imaginación? ¿Quién sabe? ¿Puedo ser ambos? ¿O tal vez ninguno? Siempre me hace reír. Fin. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden siempre apoyar al artista original. Nos vemos hasta la próxima. ¡Cuídense!